Buenos días, ya hemos salido de Náquera, acabamos de llegar al puerto de Edenía, vamos a comer algo y vamos a coger el barco a las 5 de la tarde. Ya nos pedimos de este viaje tan bonito que ha sido del equipo de Juanma, de Iván, de ir a Atenas al Espartatlón, de ir a Bagá a la Maratón Ultra Pirineo, de esta experiencia también con Juanma de tantos días. Ya acaba, a las 7 y media llegaremos a Ibiza, al final he hecho buen tiempo y el jueves ya ponemos marcha a Lanzarote, que nos toca el medio de Irmán de Lanzarote, así que vamos a tope. Pues ya estamos subiendo al barco, dos horitas y a Ibiza. Ya estamos en casa, chavales. Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os presento un producto que conocéis la mayoría de corredores, es una crema recuperadora. Mucha gente me ha estado preguntando estas últimas semanas, pues a través de haber ido con Iván a Grecia y con Juanma, y sobre todo pues mucha gente me ha preguntado, oye Julio, ¿hemos visto que has estado echando crema? ¿Qué has usado para recuperarte tan rápido? Bueno, yo en mi caso, hay tres cosas que suelo utilizar siempre, tres o cuatro cosas que suelo utilizar siempre. Una es la pistola percutora, luego suelo utilizar compresoras, medias compresoras, como calcetines largos de compresión. Suelo utilizar la vibradora, que es una plancha que vibra, bueno tenéis vídeos en el canal también mío. Bueno, y luego lo más sencillo para llevarte son las cremas, ¿vale? En este caso esta smartphone podría ser cualquier marca, ¿vale? Yo en este caso, pues esta es la última que me han dado y bueno, he probado muchas. Hay algunas que me gustan más, otras que me gustan menos. Pero bueno, esta es una crema, luego hay cremas, hay que decir, que son efecto calor, efecto frío. Por ejemplo, yo siempre suelo poner cremas de efecto calor antes, por ejemplo, de carreras muy explosivas, por ejemplo, un 10 kilómetros, carreras que sabes que a lo mejor no vas a calentar muy bien y quieres evitar a lo mejor esa tontería de ponerle sonarte. Y entonces, bueno, pues te pones un poquito de crema, calentas un par de minutos y te sientes más caliente, ¿no? Y así evitas un poquito a lo mejor el romperte de salir a toda castaña. Pero bueno, ahora os vengo a hablar de las cremas de después, que son recuperadoras, ¿vale? Que normalmente suelen ser efecto frío. En este caso, por ejemplo, he utilizado esta, que es la doble potencia. Estamos hablando que esto sirve sobre todo para recuperación muscular, sobre todo para después del ejercicio intenso, entonces día de series, carga máxima, carreras... Hay que decir que también para carreras de larga duración va muy bien. Hay mucha gente que se la pone durante. Yo prefiero poner solo calor durante, soy siempre de calor, 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 y frío solo cuando terminamos o cuando estamos recuperando. Cosas que hace, por ejemplo, esta quema, que yo noto, quita la fatiga muscular. También una de las cosas que tiene y que es muy importante es ver a la hora de beber los ingredientes. Importante qué utilizan, ¿no? Que utilizan cosas bastante naturales, ¿no? Por ejemplo, que utiliza mentol, utiliza eucalipto, rosmarino, ¿no? Es muy importante, yo creo, que miréis cremas. Ya sabéis que antiguamente nos patrocinaba, por ejemplo, el R6-7. Y esa crema también iba muy bien. También es importante esta crema como esa. Lo bueno que tiene es que tú, por ejemplo, te echas la crema, el que no te toques luego la cara en la carrera o lo que sea, en la subida. Te apoyas en el muslo y luego te tocas la cara y que te escuece el ojo. Entonces, esas cosas son muy importantes, hay que tenerlas en cuenta. Y también otra cosa importante es que mucha gente es alérgica, mucha gente a lo mejor se depila y luego se le irrita toda la zona. Entonces es importante que vayáis probando. Simplemente nada, quería compartir esta pequeña anécdota de recuperación que me viene a venir a mí. Vosotros, si queréis, ponedme abajo en los comentarios qué tipo de manera utilizáis para recuperar rápido o, por ejemplo, en carras entre etapas o si competís mucho o entrenos muy exigentes. O si utilizáis cremas, qué tipo de cremas utilizáis. Calientes como frías. Yo, por ejemplo, caliente utilizo un R6-7, me queda un poquito de crema. A veces utilizo también la de Salil, que no es la mejor, pero bueno. Y a veces también utilizo linimento, que bueno, eso se utiliza más en artes marciales. Así que nada, ponedme en los comentarios qué utiliza vosotros para recuperar antes y después. O durante también. Yo, por ejemplo, durante, en alguna carras en que me he llegado a echar radio de Salil y tal, por lo mejor una ultra muy larga, para intentar estar un poquito mejor. Ponedme en los comentarios. Así que nada, un abrazo y simplemente en un pequeño vídeo. Muchos me estáis preguntando en Instagram y quería hacer un mini vídeo para que por otro pudieses también ver que por la final 6, 7, 8 euros es una manera sencilla de recuperar y muy fácil de llevar. ¿Vale? Venga, nos vemos por el canal. Hasta luego.